Esta noche en Enlace México, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigen que se abra una investigación al expresidente Enrique Peña Nieto. El operador de la Central Nuclear de Fukushima anuncia que el próximo 5 de octubre inicia la segunda fase de vertido de agua procedente de la planta al océano. Y las máscaras de la lucha libre mexicana son sinónimo de arte, de cultura y de superhéroes. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Muy feliz viernes para todos ustedes. Gracias por acompañarnos todos ustedes que nos reciben en sus hogares en la Unión Americana y que se enlazan con nosotros a través de Mexicanal. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que a través de nuestras diferentes plataformas se enlazan con nosotros y nos permiten informarles durante la siguiente media hora. Gracias también a Mexicanal que posibilita que estemos enlazados con toda nuestra gran comunidad migrante en Estados Unidos. Recordándoles todas nuestras vías de comunicación para que estemos enlazados. Ya sabe que estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Suscríbase para que pueda disfrutar del contenido que subimos diariamente para todos ustedes. De igual manera, bueno, es gratuito, ya lo sabe. Y de igual manera está nuestro portal de noticias Enlace México punto TV. Así van a estar muy bien informados y podemos estar enlazados. Está, por supuesto, nuestro número de WhatsApp 2227 27 25 56 para saludos, comentarios, sugerencias, audios, videos, lo que ustedes gusten. Vamos a dar inicio en esta transmisión que como cada noche se hace desde la bella Puebla de Los Ángeles con la información destacada de la jornada noticiosa en este día. Aquí están las breves nacionales. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en el sur de México exigieron a las autoridades mexicanas que se abra una investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por su presunta responsabilidad en la creación de una narrativa de los hechos que fue desmontada por expertos por la actual Fiscalía General y el Gobierno. La solicitud fue planteada por los familiares de los jóvenes en una conferencia de prensa desde las afueras del campo militar número uno. El mayor fuerte militar de la capital mexicana, donde anunciaron el levantamiento del plantón que iniciaron hace una semana para presionar al ejército a que entregue unos archivos que aseguran que son clave para esclarecer el caso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ordenó al Movimiento Regeneración Nacional que responda a la impugnación del proceso interno de aspirantes a la presidencia presentada por el excanciller Marcelo Ebrard. Así lo informó este jueves en ex el propio Ebrard, quien publicó la resolución con la cual el Tribunal Electoral mandó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a emitir, en un plazo máximo de cinco días hábiles, su contestación. El excanciller amenazó con abandonar Morena si la Comisión Nacional no contesta positivamente a su impugnación y la semana pasada anunció la creación de la asociación civil El Camino de México. El Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México informó que los finalistas en la contienda interna por la candidatura a la jefatura de gobierno son los ex jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, y el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, y la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Mariana Boy. La secretaria general del partido, Citlaly Hernández, informó que los cuatro perfiles fueron seleccionados por consenso y no por votación, y que posteriormente notificarán a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una enmienda para evitar temporalmente la entrega de 60.7 millones de dólares a México, como parte de su programa de asistencia económica por no colaborar en el combate al tráfico de fentanilo, aunque es probable que la enmienda sea detenida en el Senado. A través de una votación por voz, el Pleno de la Cámara adoptó una enmienda a la Ley de Aprobaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado, propuesta por el legislador Alex Munei, quien asegura que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no está colaborando en el combate al tráfico del opioide sintético. La información de Nuestro México, como todas las noches. Como cada viernes, como cada viernes, vamos a enlazarnos hasta la ciudad de Washington DC y le vamos a dar la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América, que llega con información de la Unión Americana. Adelante. Un cierre del gobierno de Estados Unidos parece inevitable para este domingo, ya que el Senado y la Cámara de Representantes siguen en desacuerdo sobre el tamaño de su presupuesto para los próximos 12 meses. La continuación de la ayuda a Ucrania para luchar contra Rusia, los controles de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México y además del programa de bienestar social para ayudar a los estadounidenses empobrecidos. El Senado, controlado por los demócratas, está trabajando en un plan de financiación de siete semanas que mantendría al gobierno completamente abierto hasta mediados del próximo mes de noviembre para dar a los legisladores más tiempo para establecer niveles de gasto hasta septiembre del año 2024. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, con una estrecha mayoría republicana en la Cámara, ya rechazó someter el plan del Senado a votación en la Cámara. En cambio, la Cámara votó el jueves, en la noche, enmiendas a proyectos de ley de asignaciones de un año para cuatro agencias gubernamentales. Los proyectos de ley tienen pocas posibilidades de ser aprobados en el Senado y, en cualquier caso, no evitarían el cierre de operaciones gubernamentales no esenciales este próximo sábado a medianoche. El jueves, en la mañana, las agencias gubernamentales comenzaron a notificar a sus trabajadores que podría haber un cierre a la vista. Si no se puede llegar a un acuerdo de financiación a corto plazo, más de cuatro millones del personal del Servicio Militar Estadounidense y trabajadores gubernamentales no recibirán su salario. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Excelente, muchísimas gracias a la Voz de América por toda esta información. Saludos cordiales para ustedes hasta Washington. Nos enlazamos la próxima semana. Y, claro, saludos cordiales a esa gran comunidad mexicana que reside en el estado de Washington, en el estado, bueno, más bien en la ciudad de Washington, D.C. y en todos esos estados alrededor, en Maryland, en Delaware, en Virginia. Saludos cordiales desde Puebla. Bien, nos vamos a ir a la pausa, pero así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 84 centavos y a la venta en 17 pesos con 85 centavos. Así está nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este viernes. Gracias a María del Carmen Delgado, a Bren Binole y a Cap Marín. Gracias por darle like a nuestra página de Facebook, por participar y por sus comentarios. Vamos al corte, no se vaya. Seguimos con más. Al volver, en el Mediterráneo han muerto 2.500 migrantes este año. Además, las máscaras de la lucha libre mexicana convierten a los luchadores en superhéroes. Y continuamos, estamos de regreso de la pausa. Gracias por seguir con nosotros en Enlace México. Si les parece bien, vamos a ver las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, por de 1547, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, nace Miguel de Cervantes Saavedra. En 1964 se publica por primera vez la tira cómica Mafalda, del humorista y dibujante Quino, en la revista argentina Primera Plana. Hoy es Día Mundial del Corazón. Hechos y personajes que siempre vale la pena recordar. Y nos vamos a hechos y personajes que destacaron en la jornada noticiosa de este día alrededor del mundo. Ya hemos hecho un recuento de algo de lo más importante que sucedió en este día. Veamos. El operador de la central nuclear de Fukushima, Daichi Tokyo Electric Power Company, anunció que el próximo 5 de octubre comenzará la segunda fase de vertido de agua procedente de la planta al océano, según informó la cadena japonesa NHK. La primera etapa comenzó el pasado 24 de agosto y finalizó el 11 de septiembre. TEPCO afirma que un total de 7.788 toneladas de agua tratada, almacenada en 10 tanques del complejo, se diluyeron y vertieron sin problema durante esos días. En la segunda etapa, el operador tiene previsto verter otras 7.800 toneladas en el transcurso de 17 días. Los estados miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica aprobaron una resolución que exige la retirada inmediata de Rusia de la central nuclear de Zaporizhia, bajo control ruso, a raíz de la invasión desatada en febrero de 2022. La resolución fue aprobada durante la Conferencia General Anual celebrada en Viena, con los votos favorables de 69 estados, seis países en contra, entre ellos Rusia, China e Irán, y 32 abstenciones. El texto pide la retirada urgente de todo personal militar no autorizado de Zaporizhia y que el control de la planta sea devuelto a las autoridades ucranianas competentes. Además, piden que los observadores de la OIEA, estacionados de forma permanente en la central, tengan acceso libre a todas las zonas sin restricciones, ya que hasta la fecha se ha negado al equipo de la Agencia de Naciones Unidas el acceso a varios techos de los reactores. Más de 2.500 migrantes murieron o desaparecieron al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa, en lo que va de 2023, según informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Al 24 de septiembre, más de 2.500 personas estaban registradas como muertas o desaparecidas en 2023. Esta cifra representa un aumento de dos tercios en comparación con las 1.680 personas durante el mismo periodo en 2022. Declaró Rubén Menigdivela, directora de ACNUR en Nueva York, en una reunión ante el Consejo de Seguridad dedicada a la crisis migratoria del Mediterráneo. Guatemala desplegó más de 2.000 soldados en la frontera con México para frenar el ingreso de presuntos narcotraficantes del cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que han tenido una fuerte presencia en esa zona en los últimos días. La información internacional, como todas las noches para ustedes. Y vamos a pasar a otros temas. Este es un tema característico de la sociedad mexicana, de nosotros los mexicanos. ¿Quién no ha visto la lucha libre mexicana? ¿Quién no conoce desde niño? Pues los enmascarados, los que son buenos, los que son técnicos, los que son los villanos, etc. Y resulta que cada máscara conlleva un... independientemente del secreto de la personalidad, de quién está portando la máscara, más que nada son sinónimo de arte, son sinónimo de cultura y tienen mucho más. Tienen un significado todavía más profundo el portar una máscara de lucha libre. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta... Es un gran compromiso, pero también es una gran tranquilidad porque tienes una doble vida, ¿no? Este, como yo puedo estar en un aeropuerto o en un restaurante a un lado de ti y tú no te vas a dar cuenta. En el vibrante mundo de la lucha libre mexicana, las máscaras son mucho más que simples accesorios. Son símbolos de honor, identidad y tradición que se remontan a décadas atrás. Pues como magia que no sepa quién está oculto atrás de esa máscara y por eso cuando se lleva a cabo a veces los encuentros de máscara contra máscara, la gente quiere saber, se impresiona quién estaba por esa etapa. Leyendas como El Santo y Blue Demon dejaron huella con sus máscaras. El cobarde nueva generación está orgulloso de seguir con la tradición. Se siente muy bonito el saber de que yo me gané este nombre y que el día de hoy yo lo estoy portando. Y yo vengo siendo, por decir, la tercera generación en portar esta máscara. Las máscaras que comúnmente vemos en las arenas mexicanas varían en diseño y significado, desde las coloridas y extravagantes hasta las misteriosas y elegantes, todas ellas hechas de manera artesanal por manos diestras como las de Armando Rosas. Ya trazando la máscara de ahí procedemos a cortarla y luego de ahí pasamos a lo que es aquí la máquina para empezar a coserla, darle una transformación a esos cortes hasta llegar a la magia de tenerles ya preparada una máscara para que el cliente o el luchador la pueda disfrutar al momento que yo la termine. Los combates de máscara contra máscara son luchas de apuestas llenas de emoción, donde termina la incógnita del perdedor. Y al debutar, presentarte arriba de un ring con tu máscara es ya defenderla como si fuera un hijo, porque te costó tantos años de preparación para subirte a ese cuadrilátero, presentar esta máscara y al presentarla es tu deber cuidarla y defenderla con sangre, sudor y lágrimas. En resumen, las máscaras de la lucha libre mexicana son más que simples adornos, son la esencia misma de este deporte y una ventana a la rica historia y tradición de México. Gracias a este trabajo que me enseñó mi padre, sí es una gran importancia para mí. Como dicen muchos los luchadores también, yo creo que lo pudiera decir yo, bendita lucha, gracias a este trabajo es de lo que yo me sostengo, es lo que me saca adelante. Cuidarla porque es parte de nuestra vida, parte de nuestra cultura y parte de nuestro trabajo. Pero créeme que ese misticismo, como dices tú, es lo que es la máscara, el poder llevar ese doble vida como persona. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Ahí tienen ustedes parte elemental de la cultura popular mexicana, la lucha libre, y bueno, por supuesto, nuestros enmascarados. La terminación, diecinueve seis ocho, de nuevo, muchísimas gracias por los videos que nos comparte y gracias por todos los temas que son muy interesantes, sobre todo uno que nos compartió sobre los presidentes mexicanos. Gracias por acordarse de nosotros y seguir compartiendo. Vamos a la pausa, continuamos con más. No se vayan, volvemos. Al regresar, hablaremos sobre la problemática migratoria en la frontera. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar a Chucho el Roto, el Robin Hood mexicano. Estamos de regreso, continuamos con más información, el pronóstico meteorológico para mañana sábado. Para este sábado, 91 grados Fahrenheit, 33 grados centígrados, será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 75 Fahrenheit, 24 grados centígrados. Tendrán un día mayormente soleado. En Los Ángeles, California, se esperan 73 grados Fahrenheit, 23 centígrados como máxima, mínima 60 Fahrenheit, 16 centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, la temperatura máxima, 73 grados Fahrenheit, 23 centígrados. La mínima, 57 Fahrenheit, 14 centígrados. Tendrán un día parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla, tendremos 28 grados centígrados, 82 Fahrenheit como máxima, mínima 18 centígrados, 64 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Las temperaturas en nuestras ciudades deseándole un excelente fin de semana, como siempre. Como todos los viernes, nos enlazamos con nuestro especialista en temas de protección migratoria y migración. El abogado Jesús Torreblanca. Jesús, bienvenido adelante. Muy buenas noches. La problemática en la frontera, sin lugar a dudas, es hoy por hoy algo que se está discutiendo, no solamente en medios de comunicación o en gobiernos, sino también es un tema social. Es un tema donde están involucrados mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes que en estos momentos cruzan hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor. A diario están llegando cerca de 9 mil migrantes procedentes de Centroamérica, Venezuela, Haití, Cuba principalmente y entre otras nacionalidades. Hay una proyección anual que puede llegar a finales de este 2023 a las 140 mil personas que muchas de ellas tratan de cruzar utilizando la figura legal del asilo. Sin lugar a dudas, también hay una situación presente y es que el crimen organizado ha hecho del tema migratorio un negocio sin precedentes. Están en una situación en donde los migrantes son en muchas ocasiones víctimas de esta lamentable situación y son crímenes. Pero también hay una problemática que rebasa las capacidades de los gobiernos México-Estados Unidos para poder controlar y regular de alguna forma este flujo migratorio. En noviembre vendrá un acuerdo seguramente entre los presidentes de Estados Unidos y México y en donde se buscará atender las raíces de esta situación bajo la figura de la cooperación. Y ojalá y pues también exista una comunicación fluida con el resto de los países involucrados y las organizaciones internacionales. Gracias, nos vemos y escuchamos en la próxima. Mil gracias Jesús por tu colaboración. Gracias por explicarnos estos temas y pues que podamos entenderlos de mejor manera y a profundidad. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Y llega, como todos los viernes, el periodista investigador Julián de Jesús Peña, que nos trae su extraordinario explorador. Veamos a dónde nos lleva este día. La banda del automóvil gris, el Rafles, los bandidos de Río Frío y demás delincuentes famosos en México tuvieron uno que se convirtió en el paladín de los maleantes y el Robin Hood mexicano. Hoy hablaremos de Chucho el Roto, el elegante bandido de Tlaxcala. A finales del siglo XIX robaba a los ricos acaudalados para ayudar con eso a los pobres y necesitados. Jesús Arriaga era su verdadero nombre y los registros señalan que nació en 1858 en Santa Ana Chautenpan, Tlaxcala. Maestro del engaño y del disfraz, poco se sabe sobre la familia de Jesús Arriaga. Además de su romántica y trágica historia con la hija del aristócrata millonario señor de Frisac, Arriaga construyó una leyenda de bandido elegante que lo convirtió en un héroe popular y enemigo público de la sociedad porfiriana. Se afirma que el juez en turno, Javier de la Torre, es el primero en llamar roto a Jesús Arriaga, pues al verlo vestido impecablemente en el juicio, se cuenta que exclamó, ¡Mírenlo! ¡Es un roto! En ese tiempo se le decía roto a las personas de escasos recursos que acostumbraban vestir bien, con trajes lujosos, bastones y elegantes sombreros. Las historias de los robos y hazañas de la banda eran noticia en todos los periódicos. Chucho el Roto tenía como principio nunca derramar una gota de sangre. Pronto se convirtió en el bandido del pueblo, se dedicó a robar a las clases altas y con ello ayudar a los más necesitados. Fue capturado varias veces y tantas también se fugó de las cárceles. Durante nueve años la policía no logró capturarlo. Hay rumores que afirman que llegó a robar un costoso reloj de oro de la muñeca del mismísimo Porfirio Díaz, de su muerte a los 36 años de edad, el 25 de marzo de 1894. Y su desconocida tumba nació la leyenda de Jesús Arriaga. Fugas espectaculares de las cárceles, robos escandalosos, la generosidad con los pobres y la magia de los disfraces hicieron de Jesús Arriaga Chucho el Roto, el legendario ladrón mexicano. Julián de Jesús Peña, explorador para Enlace México. Mil gracias a Julián de Jesús Peña y su explorador. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Isabel Córdoba desde Fresno, California. Para su papá Enrique Córdoba que está en Amozoc, lo quieren, lo extrañan mucho, que se cuide. Alberto Flores desde Washington. Saluda a su papá Gilberto Flores que está en San Pedro, Cholula. Y Bernardino Salazar desde Chicago, Illinois. Felicita al programa, muchas gracias. Y envía saludos a su hijo Francisco Salazar Rueda y a sus nietos que radican en el estado de Luisiana. Gracias por habernos acompañado. Es fin de semana. Disfrútelo responsablemente. Disfrute lo más valioso que tenemos, nuestra familia. Y más que nada, cuídese mucho, por favor. Seamos muy responsables. Medidas básicas de prevención todavía aplican. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos el próximo lunes para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.